Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de la jornada número 22 de la Bundesliga. Chicos, antes de empezar con el vídeo comentaros que ya sabéis, como siempre en la descripción del vídeo tenemos el canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas absolutamente todos los días que hay fútbol. También tenemos un canal premium que me podéis contactar para daros más información y como siempre chicos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo diario que vamos subiendo a este canal también. Así que nada chicos, vamos ya a comenzar, me dejo de enrollar, Bundesliga, para empezar empezamos con un Borussia Dortmund Frankfurt, un auténtico partidazo, un partido tremendo, un partido muy bonito para comenzar la Bundesliga. La jornada número 22 comienza con este partidazo, como estáis viendo el Borussia Dortmund va con 39 puntos terceros, está en posiciones de Champions League, están haciendo una temporada buena pero últimamente ha ido bajando un poco, últimamente ha ido haciendo partidos un poco regulares, el Frankfurt va noveno con 28 puntos, yo creo que el Borussia tiene que anotar sí o sí en este partido un punto como mínimo porque pues como estáis viendo están por debajo de ellos el Mönchengladbach y el Bayern Leverkusen con 37 y empatados a 39 puntos y por encima de ellos está el Leipzig y el Bayern Múnich. Así que está muy luchada esta Bundesliga, queda mucho, así que hasta la última jornada no se puede saber lo que va a pasar y el Dortmund no se puede permitir dejarse ningún punto y sobre todo en casa. Lo dicho chicos, el Dortmund viene de los últimos dos partidos de perder fuera de casa contra el Bayern Leverkusen por un 4-3 y quedaron eliminados de la poca alemana de la Copa por un 3-2. Luego sí que es verdad que llevaron una racha muy buena de partidos goleando con 5 goles en 3 partidos seguidos y el Frankfurt pues viene de una racha realmente muy muy buena, viene de un 5-0 en su casa contra el Habsburgo eliminando al Leipzig, al gran Leipzig de la Copa, de la Pocal, luego empatando a 1 contra el Dusendorf, luego ganando otra vez al Leipzig. Bueno, realmente un partido muy complicado pero a priori es un partido para el Borussia Dortmund que la victoria se paga 1-40. Se podría pagar incluso un poco mejor porque es un partido realmente complicado. También le entraría con el ambos marcan, el Frankfurt tiene jugadores para anotar goles, van a ir a por el partido, no le van a dejar ni mucho menos las cosas fáciles al Dortmund, así que yo creo que como mínimo un gol por cada equipo habrá. Y luego anotador en cualquier momento, Haaland a 1-40, me parece bastante interesante porque este chico ya sabéis que se la está sacando realmente y yo creo que pues habrá, colará un gol si sale, ¿vale chicos? Así que vamos ahora con otra apuesta, vamos con un Leipzig-Werder Bremen, como estáis viendo nos saltamos un Osburgo-Friburgo y un Hoffenheim-Werder Bremen porque son partidos realmente complicados, muy difícil de pronosticar, que puede pasar absolutamente de todo y prefiero dejar al margen. Como estáis viendo el Werder Bremen viene con muchas, muchas bajas. El Leipzig pues como estáis viendo van en la lucha por la Bundesliga, están ahí luchando. La verdad es que tienen jugadores muy interesantes, están jugando realmente muy bien, en un estado de forma muy bueno. Se enfrenta Werder Bremen que no, pues de lo contrario, a todo lo contrario que el Leipzig. Está en posiciones de descenso, con muchas dudas, con una racha pues muy mala. El Leipzig es verdad que ha pillado por ahí una racha un poco regular, perdiendo contra ese Frankfurt, empatando al Moncheglava, perdiendo otra vez quedando eliminados de la Copa y empatando a cero contra el Bayern Múnich en casa del Bayern y el Werder Bremen. Pues un equipo pues muy irregular entre partidos ganados y partidos perdidos. Pues yo creo que no hay mucho, no tiene mucho que hacer. La victoria se paga realmente a una miseria. Para entrar con mucho dinero a esta apuesta no me gusta porque se paga 1'22 y puede haber sorpresas porque esto es fútbol. El más de 2'5 goles también se paga a una miseria. Y yo me jugaría más con 3'5 goles. Pero 4 goles en este partido lo veo realmente un poco complicado. A 1'90 incluso se paga muy poco para lo que es este partido. Así que este partido sería para combinarlo ahí de una combi loca, pero para meterle mucho dinero no merece la pena porque las cuotas están realmente bajas. Vamos ahora con un Hoffenheim-Wolzburgo que lo tenemos por aquí. Me había saltado sin querer. Bueno, un partidazo chicos, un partido en el que no hay favorito realmente. Están muy igualadas las cuotas. El Hoffenheim sí que es verdad que está en mejor estado de forma que el Wolfsburgo. Los últimos partidos, pues como estáis viendo, el Hoffenheim viene de perder 2 seguidos. Contra el Friburgo y quedando eliminados contra el Bayern. Luego ganando al Bayern Leverkusen y al Werder Bremen. Luego perdiendo contra el Frankfurt. Y el Wolfsburgo pues empatando a 1 contra el Dusendorf. Ganando al Paddenburg por un 2-4. Luego un partido de amistoso que no me cuenta. Y luego una racha un poco mala. Partido complicado, partido muy difícil de pronosticar. Yo me la jugaría con el ambos marcan. A 1'57 se podría pagar un poco mejor. Los dos equipos necesitan puntuar. Los dos equipos van a ir a por el partido. Así que bueno, a 1'57 para combinarlo con dos o tres partidos no estaría nada mal. Luego el más de 2,5 goles también me gusta bastante. Un 2-1, un 1-2, un 2-2 en este encuentro. La verdad es que lo veo bastante factible. A cuota 1'72 no está nada mal. Vamos ahora con un Unión Berlín contra el Bayern Leverkusen. A ver dónde lo tenemos. Lo tenemos por aquí. Es un partido que puede haber sorpresas, chicos. ¿Por qué? Porque el Unión Berlín en casa es un equipo que da guerra. Es un equipo realmente bueno en casa. Y el Leverkusen fuera de casa, pues bueno, a veces se le puede complicar un poco los partidos. Pero bueno, el Bayern Leverkusen está haciendo una temporada buena. Están ahí en posiciones de Europa League y luchando un poco por la Champions League. Así que a ver cómo termina. Y al Unión Berlín prácticamente solo le queda mantener categoría. Y lo dicho, chicos, el Unión Berlín a veces te hace un partido muy bueno. A veces te hace un partido muy malo. O sea que muy irregulares, igual que el Bayern Leverkusen. Pero sí que es verdad que el Leverkusen está en un mejor estado de forma que el Unión Berlín. Como estáis viendo, con la racha que llevaba quitando este partido contra el Hoffenheim. Que quedaron 2-1 fuera de casa. Así que bueno, la victoria se paga 1.90. Se paga bastante bien. Me gustaría verla un poco más alta. Yo me esperaría a que saquen las alineaciones y a ver si sube un poco esta cuota. Y si no os fiáis mucho, podéis entrarle con empate. No cuenta que también está bastante bien para combinarlo contra esos cuatro partidos. Y en caso de que empaten, nos devolverían lo apostado. Vamos ahora con un Fortuna Dusseldorf contra el Borussia Mönchengladbach. Otro partido complicado que pueda haber sorpresas. Esperemos que no. Como estáis viendo, los dos equipos vienen con bastantes bajas. No muy importantes, pero son bajas que a la larga cuentan. Pues lo dicho, chicos, más de lo mismo. Dos extremos, el Mönchengladbach que está haciendo una temporada realmente buena. Llevan una racha muy buena, ni muy mala, ni muy buena. Como estáis viendo, están posiciones de Champions League con 39 puntos. Necesitan puntuar en este encuentro sí o sí. Porque se enfrenta a un equipo muy débil que está en posiciones de descenso. Obviamente el Dusseldorf van a ir a por todas. Es un equipo que suele dar mucha guerra y sobre todo en casa. Y el Dusseldorf, como estáis viendo, lleva una racha sacándoles un empate al Frankfurt. Y sacando otro empate al Wolfsburgo fuera de casa. Así que, a ver, en casa, bueno, también perdiendo contra el Bayer Leverkusen fuera de casa. Y, bueno, en casa y fuera de casa, él perdiendo contra el Werder Bremen. Luego el Mönchengladbach pues lleva una racha bastante buena. Bastante buena, empatando a 2 contra el Leipzig. Un 3-1 al Maiz. Un 2-0 perdiendo contra el Salke. Bueno, partido a priori yo creo que para el Mönchengladbach. Que en este partido yo creo que como mínimo sacarán el empate. Esperemos que así sea. La victoria se va a 1-80. Se podría pagar un pelín mejor. Así que yo me esperaría a ver si sube esta cuota un poco. El empate no cuenta a favor del Mönchengladbach. A 1-36 me parece que está bastante bajo. Pero, bueno, para combinarlo con 3-4 el partido no está mal. En caso de que empate nos devolverá lo apostado. Y el más de 2,5 goles también me gusta bastante. 3 goles en este encuentro. Un 1-2, un 0-3. Lo veo bastante factible. Así que esperemos ver 3 goles en este encuentro como mínimo. Vamos ahora por penúltimo con un Colonia-Bayern. Bueno, pues un partido a priori que es para el Bayern de Múnich. Y sí que es verdad que se avecinan partidos de Champions League, de Europa League. Van a ir con bastantes rotaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque dentro de nada, absolutamente nada. En una semana prácticamente o un par de días va a volver la Champions League. Pero, bueno, como estáis viendo el Bayern esta temporada, pues está teniendo complicaciones. Hace un par de meses engancharon una racha un poco mala. Empezaron ahí a perder partidos que no deberían haber perdido. Y, como estáis viendo, pues nos sacan ventaja como lo hacían en muchos años atrás. Que ya a estos tiempos de las temporadas pasadas ya les sacaban 10 puntos a los equipos. Así que muy luchada esta Bundesliga. No se deben de descuidar. Como estáis viendo, juegan fuera de casa contra el Colonia. Un equipo que está, pues bueno, para mantener categoría. Y poco más y un partido en el que al Bayern no se le debe de escapar. Yo creo que van a ir con algunas rotaciones para reservar jugadores para Champions League. Como estáis viendo, pues qué deciros no del Bayern que lleva una racha realmente muy buena. Y el Colonia un equipo muy irregular. Que contra equipos que son a su semejanza pues ganan. Pero yo creo que en este encuentro no creo que tengan nada que hacer. A ver cómo les va el Bayern. La victoria se paga 1-20, se paga una miseria. Yo le entraría con el más de 3,5 goles a un stake medio. A unos 72 me parece bastante bien. Un 1-2. En este encuentro puede ser un 0-3. También puede suceder. Y ya está, chicos. Ya vale. Pensaba que tenía una más. No sé por qué tenía esta pestaña abierta. Así que nada, chicos. Como siempre, ya sabéis. En la descripción del vídeo tenemos el canal de Telegram. Donde subimos apuestas gratuitas. Podéis pasaros por ahí. Somos más de 600 personas. También no olvidaros suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo diario que subimos al canal. Y nada, chicos. Como siempre. Apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.